¡Maricona! 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 Fíjate, maricona, la expectación que tú te levantas, dirás que hiciera ¡Marximus! 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 Esto no entraba en tus cálculos, ¿no? Aunque me lo estás a pegar a la maricona del Laliator Yo solo quiero ganar, solo quiero ganar, recuperar mi libertad Volverme a Granada, como Miguel Río, que cantaba Vuelvo a Granada Y luchar por Roma Y por la memoria del César Alfredus ¡Buenas noches, romanos! Público de Roma, bienvenidos a este espectáculo de la ahogada de las siete La función de hoy ha levantado muchísima expectación Y han llegado a este coliseo multitudes famosos como Mesalina Claudio, el del pescuezo Datus Montoyus, que recorre toda Italia enseñando todo su pueblo Nerón y, por supuesto, nuestro César Que, por cierto, en estos instantes va a tomar la palabra ¿Qué hicimos ciudadanos romanos heresanos? Esta ciudad se ha ido levantando día y día con eficiencia y competitividad Seguimos avanzando con un imperio increíble Con unas infraestructuras consolidadas Como el coliseo Esas termas El foro romano Usted entera Los mosaicos Un paucircuito de cuadrigas del estadio dominiciano Y qué decir De esos acueductos Esos cinco romanos Que hacen de este imperio Un referente interestatal universal Libre de gaste espartaco De migaste pureta Y, por supuesto, pregaste Y, entre todo, vamos a seguir creando una colonia románica rococos Una fauna con un ecosistema bilingüe Y con despliegues políglota Y, por lo tanto, romanos y romanas De cara abierto a estos juegos por Roma El imperio Y, pues, heré Levanta pasión el César Pacheco Bueno, pues ahora es cuando se anuncia el primer combate El combate que va a enfrentar al Aliator con los radiadores del imperio Primer combate Se enfrenta Maximus Lalus contra Kiku Marikonae Y Maximus Paquetu Frente a unas hordas de curtidos gladiadores fuertes y robustos ¡Vamos a comentar! ¡Ay! ¿Qué hay? ¡Toma! ¡Toma! ¡Quitados lados, Marikona por atrás! ¡Ay! ¡Toma atrás, no! ¡Uno menos! ¡Uno menos, Marikona! ¿Qué hay? ¡Ay! ¡Dame, Juanelo! ¡Esté matado, pero qué hay! ¡Dame, Juanelo! ¡Dame, Juanelo! ¡Por la boca! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Pégale! ¡Al lado, al lado! ¡Dale la pata! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pégale! ¡Cuidado la luz! ¡Marikona! ¡No! ¡No! ¡Qué quieres tú! ¡Mira que tengo un tigre ahí al lado! ¡Ay! ¡Dale! 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 ¡Por la gloria de Leo Gábalo! ¡Dale! 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 ¡Yo paro la espalda, los hueleos! ¡Me hay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me hay! ¡Yo lo saludo! ¡No te has dado, porque si se hay! ¿Se hacen los muertos o están vivos? ¡Qué hay! ¡Están vivos! ¡Están vivos, Marikona! ¡Dale! 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 ya solo queda uno en pie voy a rematarlo definitivamente al clito de por Granada por Asturias y Roma muere, que hay César no ha muerto su vida depende de ti de tu pulgar como ya lo habéis explicado bien en la mesa octogonal ¿crees que este desgraciado debe morir? ¡Pisici! ¡Muere, bellaco! ¡Muere y reúne el infierno con todas tus cartas! Esa es la victoria del Aleator Me he quedado muerto con este despliegue de fuerza navajazos plateados e impratísimos decodamientos ¿Qué ha escribido usted, señor graduador? ¿Dónde aprendió usted a pelear? Quítese la máscara que yo le vea el hipotísimo careto Ahora es cuando descubre el César que es el general Lallus ¡Mira! Soy Basimus Lallus ¿Qué hay? General de la séptima milicia segunda centuria primera cohorte de la segunda división B que se entere Roma entera que tú mataste a tu padre y me cargaste el muerto el muerto a mí y he perdido mi diligencia a Granada mi casita en Asturias y mis dísperos vas a pelear sin tu cohorte de legionarios y los hombres me están entrando unas evacuaciones gástricas con gran despliegue de engañamientos importativos pintado pistolas pero si no bajo si no bajo es un gasto delante de mi prueba de ropa ahora es cuando empieza a pelear es la pelea final entre Máximus Lallus el Aliator y el César Tietos Pachetos ¡Ay! ¡Qué maletor! ¡Malmón! ¿Y usted? ¿Usted espera, eh? ¿Se va a decir que viejo se tos tú se enteras, eh? ¿Qué es más, eh? con un circuito peatonal ¿Eh? y una fiesta otoño que hay en eso la más se tos tú se enteras, eh? y que dice usted de Espinxectiva es un proyecto evitativo que va a ser que y este imperio os sufran aún más ¡Toma! ¡Te voy a arrebatar! ¡Ahí va esto! ¡Queda ahí! Ahí es todo la lia al consumo su venganza lo acaba de matar matando ¿Viste? si alguien me está escuchando que cuide de él y tú si alguien me está escuchando que cuide de él usted se enteras vamos a escuchar la correa del César a ver yo siempre he querido lo mejor para él y para el esportivo aunque aunque sé lo echas a Lucas a jugar lo que pasa es que era un sentimiento inespicuo mujer pero que sepa todo el mundo que yo hice de Jerez cuando este era un descapado con un despliegue escuestre y equino nadie va a estar César aligere que te muere tenemos que evitar el montaje porque se nos hace larga la espicha definitivamente el César Pietrus Pachecus pero claro también Lalo pues el general Maximus Lalus cae agonizante por las heridas que le han fringido las rojetas joder que me mandaría a mirar esto como de mono pagrada con esta pierna este codo tras la cruenta y enérgica batalla y fallecido el traidor Pietrus Pachecus el cuerpo de Maximus Lalus yace tocado de muerte por las pupilas de sus ojos moribundos desfilan las imágenes oníricas imposibles campos verdes de la patria Astur una diligencia siempre atenta y mientras una piara de cabritas obetenses recorre en su mente la liator cada vez más cerca del paraíso de trigales cimbreantes invoca desde la arena la llegada del dios Tanatos desde Granada hasta Roma